esta es la verdadera batalla la abeja contra el golem de hierro soy inmune a las balas de blaze bienvenidos damas y caballeros a este nuevo reto de minecraft en el que si matamos a una criatura nos convertimos en ella el objetivo es pasarnos el juego matar al dragón y transformarnos en él para ver cómo de poderosos podemos llegar a ser hola señor pollo que te cuentas amigo dos corazones somos ultra chiquititos tenemos un barco hundido por ahí y otro por ahí pues me da a mí que me voy a transformar en un pez y vamos a ir de barco en barco más y caballeros pero aquí viene la verdadera pregunta míralo míralo cómo flotamos gente cómo flotamos y no hay daño por caída maravilloso muerte muerte soy un calamar gente me encanta la animación me declaro muy fan de la animación no tengo mucho definido a mira que cachondo lleva el hacha tío y la espada en la mano de la boca del delfín qué bueno dios me quiere ser zombie ha sido asesinado por un delfín hoy mira qué guapo que se ve con el escudo y con y con la armadura mírame soy tu flama qué guay que soy tío dígame una poción de daño instantáneo que me curas ajá te has muerto rápido y como podéis ver hemos ganado corazones y somos una bruja y mírame qué chulo que soy y mira cómo se agacha tín clín 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 como ahora ya poción de me envenenado a mí mismo pero no ocurre poción envenenado jodete soy un creeper damas y caballeros soy un creeper la verdadera pregunta el creeper hace bomba la cuaca maravilloso como la cuaca ah 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 me transformado en el enderman dentro del dentro del árbol y somos un enderman gente como la ser un enderman tiene dos barras de vida está rotísimo y nos podemos transportar ya está gente hemos ganado hemos ganado el juego soy una vaca soy una vaca te reviento en tercera persona ajá transformación y ahora vaca increíble día de 10 el mejor juego de la historia qué pasa gente saludaciones soy un cerdo qué tal tremenda gilipollez pero me encanta tío definitivamente esta criatura superior tío no hay nada mejor que el pulpo míralo el calamar como la tío que que majestuoso que es el pulpo te lo juro tío no he visto nada más bonito en mi vida el pulpo camina mira cómo corre el pulpo soy un topo tremendo topo ostia tengo un corazón y medio como me ahoga me muero corre con el agua necesita un animal de tierra que es una abeja abeja a lo mejor puedo volar gente si puedo volar se se rompe esto hay que ir a por la abeja corre 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 señor pulpo no te ahoges hay alguna abeja por el suelo no sólo está esa es la única que veo corre pollo apoyo ahora ya no mongo solucionados gente somos un pollo son dos no cuidado batalla y o corre corre puedo volar por la gente tenemos tenemos un vuelo creativo oye las abejas están opetido tienen cinco corazones y te dejan volar como en creativo las abejas están tremendamente op esta es la verdadera batalla la abeja contra el golem de hierro quien gana el golem de hierro gana el golem de hierro confirmado muerte ande vamos sin vida ande vamos sin vida lo que voy a tardar en regenerarme todo eso me voy a soy tu poderoso tío mira qué guay que soy hola muy buenas caballero buenos días estoy aquí defendiendo como de costumbre no te preocupes he aprendido a hablar hace poco se libre caballo se libre y ahora que eres libre placa así que lo manda a volar manda a volar un poquito me trasformado en un caballo diferente tú imagínate esto que te vas a poner a matar a un creeper sácalo el escudo y te dice de bloqueo y te reviento en la cara y ahora que haces a la mierda estoy haciendo una broma tiqui 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 eh eee abeja op abeja vuela eee aldea y charco de lava menos mal que vuelo menos mal que vuelo tío qué cojones es este portal minecraft eee si no humillado completamente. Ahora sí, la verdadera batalla. La abeja contra el Blaze. ¿Quién ganará? Chan, chan. Gana la abeja porque tiene un escudo y puede bloquear. Y está bastante OP, la verdad. ¡Nie! ¡Nie! ¡Ah! ¡Ah! Pregunta, ¿soy inmune al fuego? ¡Soy inmune a las balas de Blaze! ¡Ah! 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 Humilladísimos. ¡Hala! A farmear barras. ¡Morite! ¡Morite! Ok, todo guay. Vale, tenemos ocho barras. Yo creo que eso es suficiente. ¡Eh! 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 ¡Ah! No te hemos matado aún. ¡Oh! ¡Ah! 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 Soy un ghast. Petardazo. A tomar por culo todo el mundo. ¡Me cago en tu guarra madre! ¡Me cago en tu putísima madre! ¡Pa! 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 Solucionadísimo. Ahora farmear blazes a puñetazos. No tengo escudo, no tengo armadura, no tengo inventario, no tengo comida, no tengo nada. No tengo nada más que mi existencia. Mi existencia es dolor en este directo de repente porque mis cosas han desaparecido. Eh, ok. Una perla más y nos vamos ya por fin. Te podemos terminar de farmear en Berman. Toma cueva, chaval. Toma cueva. Toma cuevatron. ¿Te imaginas que me encuentro diamantes por aquí, por algún sitio? No parece que haya. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Pero no tengo pico de hierro! Vale. Pues diamantes. ¡Uy! Dos, además. ¡Qué guay! ¡Ajá! Reto completado, gente. Buena. Buen reto. Eh... He visto más diamantes por aquí. ¿Ok? Es que puedo volar. Tío P. ¡Ah! Aldea. Nice. Pequeña. No. Grande. Bastante grande. Voy a pillar el resto de camas. Me las voy a llevar por si acaso. Por si acaso quiero matar al dragón con ellas. Depende. Si las bolas de fuego no funcionan contra el dragón, a lo mejor uso las camas. Tenemos ya la comida, tenemos los ojos de Ender, tenemos armadura, tenemos armas, tenemos todo. Tenemos todo. No necesitamos arco y flechas porque somos un Blaze. Así que... Todo guay. ¡Ah! Por fin. Otra vez. Yo no sé qué pasa, tío. Siempre tardamos un huevazo en encontrar los portales. ¡Ey! Pero tiene tres ojos. Nice. Aunque me da igual porque tengo un montón de ojos de sobra. Pero bueno. A ver. Las bolas de fuego tienen que reventar, por favor. Dime que lo rompen. Vale. No he sido más eficiente yo rompiendo estas cosas en mi vida. ¿Puedo colar la bola de fuego entre medias? ¡Oh! ¿Puedo colarla entre medias? ¡Nice! ¡Venga! ¡Bum! ¡Hala! Ya están. Todos los pilares fuera. ¡Ven aquí! ¿Cuánto daño te hago con una bola de fuego? No. La pertarrea pregunta. ¿Te puedo dar con una bola de fuego? Vale. Las bolas de fuego no le hacen daño y ella sí que hace mucho daño. ¿Te puedo pegar con la espada sin morirme? Creo que no. Creo que no. Creo que tienes más rango que yo. Si te pego por detrás, a lo mejor... No. Tienes mucho más rango que yo. La estrategia de las camas, ¿cómo funciona? Porque no la he usado nunca. Bueno, la he usado una vez, pero fue mal. La usé mal. Hay que poner bloques y luego esconderte detrás de los bloques, ¿verdad? Cama. Bloques. ¡Bum! ¡Oh! Bloques. ¡Bum! ¡Ok! 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 Si funcionasen las bolas de fuego, tío, molaría más. Porque sería una pelea intensa. Pero lamentablemente no funca. ¡Bum! ¡Wiii! Y vuelo. ¡Au! ¡Tu puta madre! Aquí. ¡Ah! ¡Terribuyendo! Aquí viene el Blaze con su maravillosa espada de hierro golpeando al dragón. ¡Ping! ¡Pling! 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 ¡Eeeh! ¡Soy el dragón! ¡Y hay un Enderman enfadado conmigo! ¡Wow! ¡Y tengo un poquito de vida! ¡Placa! ¡Placa! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Qué entidad más peligrosa! Nom, 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 nom. Pregunta. ¿Puedo entrar en el portal? Creo que soy demasiado grande. No quepo. ¡Estoy demasiado gordo! ¡Estoy demasiado gordo, gente! Nos hemos transformado en el dragón y ahora podemos volar. Joder, no ni siquiera entro entre las torres. Podemos volar. Hacia el infinito. Hacia el horizonte. Y desaparecer para siempre.